miren gente miren lo que acabamos de encontrar con mi amigo jesús ven saluda ahí a la gente el saludo el saludo muy buenas tardes gente aquí nos hemos encontrado esta mierda miren todas estas carpas miren como ellas están llenas a ver esta a ver aquí miren 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 las pedazos de armas que hay miren miren hijo de puta pero es que es un montón de cosas exageradas miren miren este miren toda la mierda de este y casi no me cabe la puta manchila miren miren como las que tengo esta mierda esta bueno gente creo que esto es todo por hoy este solo les quería mostrar esto y pues bueno creo que aquí lo vamos a dejar la gente nos vemos se me cuidan adiós y hasta la próxima